Bueno, hay una noticia que se le da seguimiento, que es la situación de a la hora ex presidente de Perú, Pedro Castillo. Ya un juez ordenó seis días detenidos y aparte de eso él acaba de solicitar asilo político en México. En México ha habido un revuelo, porque el presidente de México, López Obrador, es un hombre que se maneja con absoluta independencia en lo que tiene que ver con los temas internacionales. Además tiene criterios muy definidos López Obrador y él ha condenado lo que se hizo en Perú. Y entonces hay un revuelo interno, eso le ha provocado muchas críticas, pero lo esencial es, lo más importante es que el ex presidente Pedro Castillo ha solicitado asilo en México. Quiero que se le envíe a México. Bueno, por eso no es raro, hay que señalar la tradición del asilo. México es una de las naciones del mundo que ha asentado precedentes y jurisprudencia en materia de asilo. Y México no importa el presidente que tuviera, no importa el partido PAN, PRI, Morena, mantiene una política exterior con mucha independencia. Y en ese sentido, a mí no me sorprende que él pida a México. Recordemos que recientemente, si cabe el término de reciente, México no solamente le otorgó asilo a Evo Morales y su vicepresidente, sino que los rescató y mandó un avión a buscarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno no ha reconocido la actual presidenta, ya de una vez huyendo inmediatamente al magro de la OEA, ha reconocido Estados Unidos reconocido porque estaban en la conspiración y asusaron ese golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado. Ese fue un golpe de Estado, olvídese de eso. Le pueden buscar vacancias, lo que usted quiera, le pueden buscar. El asunto es que ya México le otorgó asilo político y ya el embajador mexicano fue y lo visitó y le hizo saber a la autoridad de que ya él tiene autorizado asilo. A mí no me sorprende eso de México. México siempre da cátedra en eso de materia de asilo. Vamos a recordar simplemente, simplemente este recordatorio. Cuando León Trotsky, fundador del Ejército Rojo Soviético, hacedor de la Unión Soviética junto con Lenin, con Stalin y demás, se tuvo que exiliar de la Unión Soviética. ¿Dónde fue que se exilió? En México. Era el presidente Cárdenas. Así que a mí no me sorprende, allá irá y desde allá se mantendrá activo. Esa lucha política continúa en Perú. Hay que ver ahora si finalmente se le da el asilo político. Pero hay algo que ha pasado desapercibido. Con esa crisis política en Perú, el papel altamente sospechoso, otra vez, de Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos, OEA. Porque la OEA tenía como un mes instalado en Perú, buscando una salida a las diferencias, a los conflictos políticos. Y finalmente, ¿qué ha pasado? Que eso fue lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. De que llegó la OEA. Esa es una institución, aparte de que está totalmente desacreditada como institución. Está jugando papeles. Es que yo no sé por qué todavía se le toma en cuenta para que vaya a mediar en conflicto. La OEA siempre ha sido, pero ahora es más, es el policía de los Estados Unidos, el que da los macanazos a nombre de los Estados Unidos. Ahora, aquí vivimos, me voy a incluir yo, criticando cuando un político por un cargo se cambia de un partido para otro, ayer a este. Lo criticamos, hasta un nombre le buscamos, un adjetivo, un calificativo, transfugismo. Pero no lo veamos aquí. Ese Almagro, secretario general de la OEA, fue el canciller de Pepe Mojica en los cuatro años de gobierno de ese gran presidente en Uruguay. Ese Almagro. ¿Y quién era el gobierno de Pepe Mojica? El Frente Amplio, una coalición de centro izquierda y de izquierda en Uruguay que gobernó 12 años consecutivos. Ese fue el canciller de Pepe Mojica. Y ahora se cambió por el cargo de secretario general de la OEA. Un corrupto, dicho sea de paso. Va a ser investigado porque una empleada la enamoró y la convirtió en su querida en la OEA. Se cambió por el cargo, por los votos, para mantenerse en la OEA. Ahora es de canciller de Pepe Mojica a policía represivo golpista de los norteamericanos. Porque en ese golpe en Perú están los norteamericanos. No creo, Lula, Evo, los progresistas. Falta solamente la declaración de Julio César Valentín, que es el representante de los progresistas de América Latina en República Dominicana. ¿O no? ¿Hablo mentira? ¿Hablo mentira? Juan, antes de los titulares más detalles... No, no, no. Antes de los titulares... No, una pregunta sobre la cumbre de la reunión del SICA. ¿Por qué no está la primera dama en ese evento tan extraordinario? ¿Usted ha visto a la primera dama? Bueno, desde que Luis Abinadera asumió el poder, se ha dicho que, yo no sé, eso no ha estado confirmado, de que ella tiene cierto distanciamiento con Santiago. Con Santiago no, con Santiago no. No digas que ella tiene distanciamiento con Santiago. Pero es a Santiago que ella no... No, 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 no. Ella se identifica con Santiago y tiene raíces porque los salvajes son de Santiago. Pero debería de venir. No, pero no viene, no, porque tiene distanciamiento. Pero debería de venir. Ella siempre venía y viene. Ella viene a Santiago. Lo que no viene es a los eventos oficiales. Acompañé al presidente. Como la mamá del presidente también, venía una vez al mes a una misa aquí en Santiago, un domingo. Y desde que es presidente, su hijo dejó de venir. Ya, deja eso. Deja eso. Deja eso. La primera dama no vino otra vez. La mayoría de las veces no viene. No viene. Dos veces. Actividades oficiales estoy hablando. Dos veces. Porque a otras cosas ella viene, pero actividades oficiales ella casi no viene. Marco a Santiago. Dos veces ha venido. Los medios no la pueden... Los medios de Santiago no la pueden entrevistar porque ella... A actividades públicas casi no viene. No, casi no. Y ella da muchas entrevistas. Casi no. En la capital. Casi no. Ha venido dos veces. La primera vez que vino Luis Abinader siendo presidente, que fue a una serie de actividades entre ellas, una cena en la casa del ingeniero Manuel Estrella, que usted estaba y la vio. Y a la otra actividad oficial que ha venido es el acto de los cigarros en el pueblo suyo. Nada más. No ha venido más nadie. Extraño a la primera dama en eventos de esa naturaleza. Deja eso ahí. Porque ella ayuda. Porque es un tema muy delicado. Sí. Porque alguno de esos delegados... Marco Martín es un tema muy delicado. Alguno de esos delegados anda con su esposa y ella se encargaría de enseñarle la ciudad, que ella conoce muy bien. Mire, Juan Bonilla, déjame aclararle algo. Juan Bonilla, si usted no quiere que los temas delicados se traten, no sea figura pública. No, es que ese es un tema. No sea figura pública. Marco Martín, es que ahí no hay absolutamente nada confirmado. Son versiones, rumores. ¿Y cuál es la versión? Y esas cosas. ¿Y cuál es la versión? ¿Y cuáles son los rumores? Es eso. Es que hasta que una cosa no está debidamente... ¿Y cuáles son los rumores? ¿Cuáles son las versiones? Que no, que no voy a hablar de rumores. ¿Y cómo yo voy a hablar de rumores? Oh, oh. Y cuando usted dice, se comenta en el PLD que van a imponer a Vito Fadur, ¿por eso no está confirmado y usted lo dice? No, 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 no. Lo denunció Silvio Durán. Ah, ¿qué quiere? Lo denunció Silvio Durán. Lo denuncié yo. Yo fui que lo denuncié. Silvio Durán. Lo denuncié yo. Lo que pasa es que el periodista de Silvio Durán puso una fuente y yo lo descubrí. ¿Tiene? No, 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 no. El que lo denunció repasando el pasado domingo fui yo, porque si usted no lo sabe, que es más amigo de él que yo, Silvio Durán estaba fuera del país y llegó a principio de la semana. ¿Cuál fue el partido de Martín? Pero yo recibí la dos. No. Dos. Porque fueron dos. La hicieron. Fueron dos. La hicieron después que el equipo de Luna TV subió el corte. Incluso se lo mandó a él directamente. Fue por ahí que lo vio y se enteró. Entonces, el equipo decidió hacer una nota sobre eso. Bien. De los créditos, de los créditos. No, pues ya, la primera dama, antes de los titulares, ponme la fotografía del canje. El canje, yo tenía tiempo que no veía un canje tan promovido. Ahí está. El canje manejado directamente por el presidente de los Estados Unidos. Esa es una jugadora de baloncesto estrella de los Estados Unidos que fue a una competencia de baloncesto. No, no, no. Estaba jugando con un equipo. Con el equipo. Y entonces llevó una droga en su bulto y la apresaron en uno de los aeropuertos de Rusia. Y fue condenada a nueve años. Y entonces siempre se tuvo el criterio de que era una droga para su consumo. Claro. Y entonces la condenaron sobre la base de que era casi traficante. Bueno, que está prohibido el uso. Y entonces el presidente de los Estados Unidos manejó personalmente ese canje. Ella es Briner Griner. Y entonces el que está al lado es un ruso a quien se le llama el mercader de la muerte. Porque se dedica al tráfico de armas ilegales. Y estaba condenado en Estados Unidos a 25 años. Y entonces hubo un trueque. Te doy al ruso y tú me entregas la mercada. Pero señores, el canje de presos, eso es frecuente. Lo que ha llamado la atención es cómo el presidente de los Estados Unidos manejó personalmente. No, pero Juan. Y hasta en su cuenta de Twitter. Juan, pero es que oye lo siguiente. La primera aclaración. Todos los canjes de esa naturaleza la maneja el presidente. Aunque no de la cara. Porque para producir... Eso es lo que te digo, que se maneja discretamente. Pero cuando Obama hubieron muchísimos cambios. Y era él. Porque también lo usan políticamente. Pues nada más no es aquí que los eventos se usan políticamente. Esa atleta que incluso el presidente lo anunció con su esposa al lado. Lo anunció y lo dijo que eso. Porque Biden está en una situación electoral que no es muy buena. Entonces esa atleta que es de la raza negra de los Estados Unidos. Era reclamada y querían una adición. Entonces los canjes lo manejan los presidentes cuando se trata casi siempre de presos condenados. Porque el presidente tiene que conmutarle la pena para poderlo sacar. O sea, el presidente no puede decir, sáquenlo, mándenlo. No, no, no. El presidente que tiene el poder constitucional de conmutar. O sea, de exonerar, de perdonar. Condena. Tiene que hacerse acto y tiene un decreto. Allá le llaman una orden ejecutiva. Y entonces una orden ejecutiva le conmutó la de él. Porque ese señor es un héroe de la aviación soviética, si no lo sabe. Es verdad que de la muerte. Hace una película de Nicolás. ¿Cómo se llama el lector Hagen? Y el que lo interpreta él en esa película. ¿Eh? Nicolás Gale. Nicolás Gale. Exactamente. Hay una película sobre él. Él nació en el cultidán soviético. Por eso es un héroe. Es un piloto héroe de la Unión Soviética. ¿Y por qué los rusos ahora lo quieren? Por las informaciones que maneja. ¿Y por qué ese tráfico de armas que él hacía no era de espalda a Rusia? Tenía ocho años preso. En una jugada que hizo los Estados Unidos. Los Estados Unidos hizo un operativo en Tailandia, en Bangkok, que es la capital de Tailandia. Lo engañó. Se hicieron pasar por compradores de armas para la FARC de Colombia. Y le echan mano al hombre. Y se lo llevan para Estados Unidos. Vamos a los titulares de las noticias más destacadas en el día de hoy. Me dice una fuente ahí que la primera dama estuvo en el gran teatro de Ciudad Oluya. No se le vio. Las cámaras de televisión ahí estuvieron flojas. Estuvieron flojas. Bueno, dígale a esa fuente. Porque enfocaron a muchas figuras públicas y a la primera dama, ¿no? Dígale a esa fuente suya que hasta que yo no la vea, lo dudo. Usted está loco que la primera dama vaya a ese evento del gran teatro de Ciudad Oluya y no se va a ver que estaba. Vamos a los titulares. Vamos a los titulares más destacados.